ok ok este plano es que tengo mi café para no quedarme dormido está malísimo hola qué tal amigos bienvenidos a el show de jorge álvarez hoy no me estoy cortando la cabeza bueno el vídeo pasado fue un éxito total ya siento la fama no puedo caminar por la calle porque la gente me saludó mi enfoque me gracias incómodo que contrataron a las personas de seguridad demasiado sea de verdad fue increíble la cantidad de gente que me está hoy vamos a hablar sobre cómo ahorrar dinero a la hora de grabar a tu banda vamos a estar hablando sobre 10 tips o 10 secretos para que puedas grabar a tu banda y puedas ahorrar dinero mientras que lo haces primero vamos a saludar a todas las personas que me escribieron en el vídeo anterior tengo a atracción la que atracción la son mis amiguitos hermanitos y ellos me ayudan mucho con me ayudan mucho con los vídeos y algunos de ustedes quiere pasarse por su canal está fino tenemos a leandro meléndez digo carmona soliana díaz emerson landiura andrina castellanos john cover josé cifontes ruth de barber cat status domingo miguel gracia severo jesús varga miguel durán melvin gracia elio rodríguez alejandro flores y john michael john de me dice que porfa un vídeo de sexo narco negro y por aquí me sugirieron algunas cosas por ejemplo juega class royal con juan y también me dijo también dijo john que no se llama juan se llama john era joda algo para reaccionar al final de dragon ball super puede ser pero estaría un poco loco ok bueno las personas que reaccionaron a mi vídeo me puede dar cuenta que están felices y están contentos porque nada risa y porque era de comedia pero bueno lamentándolo mucho aunque voy a hacer intentar hacer los vídeos bastante graciosos voy a hablar de temas un poco más serios vamos a entrar en materia y no siempre van a ser así graciosos no voy a intentar hablar bien para que me puedan entender y no hablar tan rápido no sé estos son tips para que tú puedas grabar a tu banda y puedes ahorrar dinero para grabarla bien hacer una buena grabación y que puedas ahorrar dinero mientras que lo haces no es gratis tiene una inversión mínima pero si vamos a ahorrar bastante dinero entonces vamos con el primer secreto pedir prestado o hacer convenios o trueques cuando estamos comenzando en nuestra movida local en cualquiera de la ciudad que tú estés o en el país que tú estés tienes que tratar de tener una buena comunicación un buen trato con las bandas que te rodean que solamente está hablando de esto con un amigo mío conocerlas hablar con ellas mantener el contacto ser amigos de las bandas que forman la escena local en la que te encuentras y es bueno que todos se ayuden o sea ayudarse entre todas las bandas en todos los músicos de tus escenas locales por ejemplo si tú pides prestado algo a uno de tus amigos que son parte de otra banda luego ellos te pueden pedir prestado a ti y así es como una retroalimentación entre todos y todos pueden sacar adelante sus proyectos porque todos ayudan todos se prestan todos se colaboran y así eso es algo muy importante que todas las escenas locales tienen que entender que es la ayuda ayuda mutua para poder grabar la banda vamos a necesitar una buena guitarra vamos a necesitar una interfaz de micrófonos vamos a necesitar un espacio silencioso para grabar las voces entonces muchos estos elementos si no los tenemos podemos pedir los prestados a uno a una de las personas que forman parte de la escena local y luego en otra ocasión cuando ellos nos pidan de estar a nosotros entonces nosotros también se lo vamos a dar y la vamos a prestar así funciona la cosa para porque para que todos podamos surgir y porque se pueda construir una mejor escena local con mejores canciones mejores grabaciones mejores toques mejores bandas si tú eres diseñador o eres redactor o eres locutor o eres ingeniero de sonido también puedes hacer truques si tú eres diseñador y necesita un baterista por ejemplo puedes decirle a otra banda que te preste el baterista para que grabe tu disco y tú en cambio a cambio le haces por ejemplo un diseño tú eres diseñador lo puedes hacer diseño del disco y ellos te pretengan bateristas así ellos tienen diseño y tienes tu grabación de batería y este tipo de cosas el segundo tip es para reproducir tu música eso es muy importante hoy en día hoy en día cuando todos tenemos una computadora todos tenemos un software de grabación todos tenemos acceso a una batería virtual a unos amplios virtuales hagan maquetas grábenos como sea ya sea directo a la computadora ya sea con un teléfono y luego lo pasas al software como sea busquen la manera de reproducir su música de poder escucharla se puede sentarse todos los integrantes de darle play y escuchar así me parece que aquí se puede cambiar algo me parece que aquí no quitar poner escuchar cómo suena si es muy larga si no es muy larga se aburre si no aburre todo este tipo de cosas son importantes antes de grabar y también sirve para practicar cada quien en su casa la puede practicar por una canción se aprende las partes eso es súper importante llegar a la grabación ya con las canciones claras reproducida que va aquí que no va que quitar que no poner que no quitar y este tipo de cosas te va a hacer ahorrar tiempo y al final del tiempo es dinero el tercer tip que voy a dar es el bajo en la guitarra o los teclados se pueden grabar en casa con una interfase nueve pequeñas de esas que hoy un día hay muchas tenemos por ejemplo una interfase como por ejemplo en una gm audio en track una expresión audio box la foco rice escape y hay otras pero estoy resaltando esas tres pues que pueden usar esos tres modelos y lo pueden hacer en día y en día y quiere decir que van a grabar la solas pues directa en clean pues luego se puede reamplificar o sea hacer real o se puede usar plugin o lo que sea pero lo importante que esté grabado bien donde vamos a grabar bueno necesitamos un software de grabación hay un software de grabación que es gratis que se llama pro tool first o sea una versión de pro tool que es gratis no sé es el te limita la cantidad de tracks que vayas a usar y eso pero creo que para grabar guitarra y bajo te puede funcionar también tenemos el garage band para los usuarios de mac yo creo que ya viene como que preinstalado en la mac si estoy equivocado por favor corríjanme hay unos software que son más económicos y por ejemplo estar con el que es element que cuesta 100 euros lo interesante del que es el mes en que él trae ya simuladores de amplificadores y de cabines y eso entonces ya estás pagando 100 euros pero trae el utilizador compresores simuladores también de unas cuantas librerías ahí que te pueden servir para la producción y también tenemos el ripper el ripper no conozco nada el ripper no sé cómo se usa no sé qué traje pero sé que la licencia se puede pagar de dos maneras se puede pagar la licencia comercial que es para trabajar y hacer ingresos grandes con ese software y es de una licencia como con un descuento que solamente para personas que lo usan para para su uso personal y que no tengan un ingreso mayor de 20 mil dólares al año es lo que leí y también si se adquieren cualquiera de estos tres yo creo que el pro tool first no lee bst pero si quieres el ripper o quieres el ques hoy si ya tienes un software porque seguramente que las personas que están viendo este vídeo ya tienen algún software para la simulación de ampli para la grabación no para no para para el monitoreo a la hora de grabar pues puedes usar el paulín los paulín es un software gratis de usar más blogging gratis la página esta es leopouplugins.blogspot.com y puedes descargar los cabinet y los impulsos el cargador de impulso porque el cuarto tip es usar la batería mini de dos maneras se puede usar baterías programadas con un medio como lo quieras llamar de dos maneras una es simplemente para grabar la guitarra ganar a las voces grabar los bajos grabar los teclados y luego se quita la batería programada y se queda la batería real también la puedes usar completa puedes mezclar el disco con las baterías secuenciadas programadas hay varios discos que suenan súper bien y que la batería está hecha totalmente con batería programada uno de ellos para que lo chequen es de la banda en miur la canción black of the beast no sé cómo se llama el disco sé que no me acuerdo pues pero sé que esta canción tiene un vídeo en youtube este disco está hecho totalmente con baterías midis secuenciadas programadas y suena genial para hacer esto tienes que humanizar súper bien los tambores ahora si vas a usar la batería solamente como guía también te recomiendo que es que produzca que reproduzca todas las baterías con las bateristas y que cada golpe cada fil cada platillazo sea exactamente lo que él va a hacer en la grabación real cuando vaya a grabar no tiene nada que inventar no tiene nada que pensar solamente es escuchar la referencia bueno eso es lo mismo que voy a hacer y ya te van a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de grabar y te va a asegurar un buen resultado ahora si la que si les puedo recomendar algunas algunas librerías de batería programada que son gratis que te puedo recomendar victory drones monster kit es tiene varias versiones versión para contar conversión para steven's late o también tienen los web solo y lo que tienes que hacer es programar el sampler y también tenemos el perfect drones player también gratis y trae unos cuantos santos de batería que puedes usar para la preproducción o la producción final el secreto número 5 hay varias maneras que podemos ver para grabar las voces para grabar las voces te puedo recomendar un micrófono que se llama en excel de condensador puede ser cualquiera de ellos hay una que están por los 80 dólares aproximadamente a la hora de grabar las voces pues por varias maneras una de ellas puede ser que te vayas a una sala de ensayo y tú puedes alquilar las horas de esa sala de ensayo y después llevar tu laptop en la interfase el micrófono el filtro antipop y el cantante y ahí te metes se meten y graban las voces ahí porque las horas de ensayo resultan siempre ser mucho más baratas de las horas de grabación otro que puedes hacer también es rentar un cuarto de hotel tienes que chequear que sea un hotel barato que la hora o el día a la noche pues del hotel sea más barata que pagar la hora de la grabación en la sala de ensayo o en la sala de grabación tiene que ser un lugar silencioso para que puedas grabar ahí pues usar el clóset pues para que te haga reflexiones y también otra cosa que puedes hacer es en tu casa si en tu casa tiene que hacer algunos de la banda tienen un lugar silencioso pueden ir a ese lugar y pueden usar también colchones para que la voz no se no tenga tantas reflexiones no tenga tantos ecos no se con tanta reverberación y este tipo de cosas el secreto número 6 para que 6 es practicar mucho antes de grabar practicar mucho esto va ligado a lo que dije de la preproducción si no llegas llegas a la grabación que sabes la canción si estás usando horas de estudio si estás usando lo que sea vas a perder más tiempo y vas a pagar más dinero al final practicar muy bien saberse toda la canción es lo mejor posible y llegar a la grabación con todo claro y grabar tocar escuchar quedó bien ok vamos a hacer otro todo vaya así y que sea todo más fácil y más rápido si no haces esto vas a te vas a terminar frustrado vas a terminar más cansado vas a pagar más dinero y el resultado no va a ser mejor el tip número 77 a pedir y aceptar las audiciones opiniones de personas que ya tienen más experiencia en esto que ustedes que nosotros pues estamos hablando de una grabación que no tiene un productor musical yo si yo considero que un productor musical es muy importante en una grabación de un disco entonces si no estamos a un productor musical necesitamos pedir y aceptar opiniones y críticas de personas que tienen más experiencias que siempre vamos a conocer a personas que tienen más experiencias siempre vamos a tener acceso a hablar con alguien que tiene mucho más experiencia que nosotros y también puedes pedir opiniones de otros amigos de bandas y tomarlas en cuenta analizarlas ver qué puedes hacer con esas opiniones que te están dando no ser cerrados necesitamos hacer música que sea digerible se puede escuchar que no aburra que tenga impacto que siempre tenía que ser dinámica y muchas veces a veces músicos cometen errores y entonces la música tiene ciertos detalles pues el número 8 8 es contratar a alguien que sepa de grabación que sepa de usar el software que tengan más que esté más mucho en el tema para que sea el operador del disco para que vaya a tu casa para que vaya a lo que sea pero que es una persona que se va más que tú si tú eres en generación y que una banda está bien lo puedes hacer tú pero si tú no eres ingeniero de grabación si estás estudiando ingeniería de grabación si estás estudiando nada de eso si estás muy empapado del tema es mejor que contrates a una persona que si lo se va a hacer porque pues porque si no puedes cometer muchos errores que las personas creen que simplemente es conectar la guitarra y tocar y ya la verdad es que hay muchos factores que incluyen como el sample rate la profundidad de beats optimizar correctamente cada parte de la canción el uso del game esas son muchas cosas que son importantes que solamente un ingeniero de grabación va a estar pendiente va a estar atento que su única labor sea estar pendiente de todos sus pequeños detalles durante toda la grabación si quieres ahorrar dinero puedes contratar a una persona que sea estudiante de ingeniería de grabación que quiera experiencia o que sea una persona que trabaja que tenga ciertas experiencias trabajando pero que esté buscando mayor experiencia y que lo puede hacer yo sea gratis o por menos dinero este por importante que consigas alguien que sepa más que tú es lo importante que sepa más que tú porque si tú no sabes puedes cometer muchísimos errores y luego en el punto número 9 9 también contratar a un profesional para la edición la mezcla y el máster también si tú no sabes hacerlo es mejor que no lo hagas que no lo intentes así tenga muchas ganas hacerlo porque si tú quieres que tu material sea bueno que que cale pues que esté dentro de las estándares de una buena grabación pero muy material no lo hagas tú es contratar la persona que sepa hacerlo ahora yo recomiendo una página que se llama son ver puntocom que yo uso salió le gustó para que me contraten y ahí puedes conseguir varios ingenieros pueden escuchar su audio pueden pedir que tengan una mezcla de pruebas y tú puedes elegir a ver a quién contratas a alguien que sea que se ajuste a tu presupuesto y que se ajuste a tus exigencias que tenga un sonido que te guste que tú digas ok esto va a sonar bien con él porque lo va a mezclar bien lo va a editar bien lo va a masterizar bien o puedes usar varios pueden completar a uno para que evite a otro para que más lea otro para que más te dice pero siempre se van a conseguir unos buenos precios ahí porque hay varias personas que están emprendiendo que quieren simplemente experiencia que quieren nombre y están dispuestos a probar un poquito más barato de lo que te puede cobrar a alguien que tenga mucha más experiencia y el punto número 10 es el más importante de todo bueno no es importante pero es muy importante es no seas un idiota hay que manejar con esto que muchas personas pueden ser dos clases idiotas uno es el que se le quiere dar de que es muy exigente pero en realidad es un caprichoso y lo que hace es trabar el proceso y hacer que todo el mundo se moleste hacer que la gente se agobie y se canse y no y que no salga el trabajo adelante porque es caprichoso no es exigente y hay otro que está apurado que quiere hacer todo rápido que graba lo que sea y eso le queda bien y ya ya que no es exigente con el mismo que no está pendiente de los detalles que no acepta crítica sino que así simplemente ponen eso y ya esto es súper importante porque es una grabación de un disco es algo que vas a hacer y que te va a durar toda la vida hasta que te mueras vas a tener esta grabación ahí presente que si no lo haces bien te va a atormentar durante un resto de tus días así hagas una así y hagas un segundo disco y te quede mejor así que hagas un tercer disco y te quede mejor entonces por un momento de estar apurado o por querer darte la de que eres el mejor y que sabes más y entonces molestas a la gente o se te va un integrante o el ingeniero te dice mira yo trabajo así y se molesta y te hace algo chimbo puedes dañar la grabación de por vida vas a tener una mala grabación y esto te va a servir más caro que lo que todo lo que pudimos haber ahorrado con todos los puntos anteriores eso fue todo el vídeo de hoy súper divertido por favor deja todos los comentarios qué opinas si se te ocurre alguna algún tipo que yo no haya dicho si tienes algún inconveniente con algún tipo que yo haya dicho que estudiando a mí no me parece esto que dijiste aquí sígame en todas mis redes sociales por favor recuerde a seguir a mí en mi proyecto instrumental personal que tengo que se llama presión por los links abajo en la descripción del vídeo también dejo todas mis redes sociales abajo en la descripción del vídeo tengo un grupo de facebook a que se pueden unir podemos hablar podemos comentar podemos decir todo lo que ustedes quieran y verdad eso es todo así que chao